Soy puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo Donde quiera la voy plancho y en cualquier chapa rotiendo Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo, soy puro tamaulipeco Camulaca yo sin dueño, la tumbo y me voy de paso Siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo elazo Dice por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre quedan en la raya Gracias por ver el video